¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me quieres, no me dices Si te digo que te amo, no me crees Yo no sé qué voy a hacer Con este corazón Que tanto sufres ¿Por qué no dices Yo no sufrimos Si me quieres, no me quieres, no me dices Si te digo que te amo, no me crees Yo no sé qué voy a hacer Con este corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!